Estaban ansiosos por prometer, ¿eh? Ahora sí me gusta. Vamos, ahora sí. Realmente, con la seriedad y la alegría también que este momento amerita con todas las fuerzas en el último tramo. Ciudadanos de Carcarañá prometen defender compasión, determinación, coraje y acción altruista el sueño carcarañense de ser una comunidad que camine siempre hacia el futuro. ¡Sí, prometo! ¡Gracias! 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 Gracias.